Hola Hacela Bien, también imagina Eeeeeeeeee Opa, pagaba lucho, Opa, patinkiti Opa, pagaba lucho, Opa, patinkiti Jajajajaj Esta es la otra vez, esta es la matina Si Ooooooo Opa, pagaba lucho, Opa, patinkiti Opa, pagaba lucho, Opa, patinkiti Jajajajaj Opa, pagaba lucho, Opa, patinkiti Opa, pagaba lucho Bailísimo señor Can que suave? Oh! Oh! Sobre! Oh! ¡Adiós! ¡Adiós!